El folleto es un documento que nos ayuda a llevar información a todas las personas. En este folleto se plasma información muy muy sencilla, corta y muy creativa. Una hoja de papel, sea blanca o de color. Luego lleva el lado izquierdo y derecho del papel hacia el medio, de manera que una esté sobre la otra por completo. Para crear nuestro folleto en forma de Z, dobla la última cara hacia la parte de atrás y verás cómo este folleto se convierte en una forma de Z. En esta primera cara vamos a marcar el título. Entonces, cada uno de nosotros va a crear un título muy divertido y coherente con lo que vamos a trabajar en el tema. ¿Listo? En debajo del título, en este cuadrito, vas a hacer un dibujo que represente el tema que vas a hacer y que vamos a trabajar. Muy bien. Y aquí debajito vamos a colocar nuestro nombre, nombre completo, nuestro grado y el año. Muy bien, ya tenemos nuestra primera parte. Vamos a abrirla y aquí en nuestra segunda, en nuestro segundo recuadro, vamos a escribir esas características o ese tema principal del que vamos a hablar. ¿Sí? Entonces, aquí colocamos el segundo título de lo que vamos a hablar. ¿Sí? Su dibujo. Muy bien. Bien. Y aquí algunas características, lo que nos quieres mencionar de este tema. ¿Listo? Y podemos también utilizar nuestra segunda, nuestra tercera hilerita para contar algo importante sobre este, sobre este tema. Ahora, si es necesario escribir un título o iniciamos el título, recordemos lo importante que son las imágenes, muy bien, y los ítems o las características que nos quieras contar. Y así es como tenemos nuestro folleto. Lo doblamos, presentamos el título, la imagen, nuestro nombre, grado y año, y en estas dos hileras nos vamos y nos vas a contar eso tan importante que tienes que decirnos sobre ese tema. ¡Gracias! Gracias.